A los bloqueos en la zona suroccidente del país se suman los saqueos de los cuales están siendo víctimas los transportadores de carga. Productos como la guayaba no están llegando a Antioquia, mientras otros presentan alzas en sus precios de hasta un ciento por ciento. Estas son algunas de las evidencias de los saqueos que se están registrando en varias zonas del país. Transportadores que movilizan frutas y verduras desde el occidente están quedando sin mercancía. El tema de saqueos a vehículos de carga dentro de los parqueaderos e inclusive sobre las vías los abordan personas vandálicas y comienzan a saquear los vehículos, a dañar los cabezotes de las tractomulas, a dañar las llantas, a dañar todas las partes mecánicas. Mientras tanto en puntos como el bloque 27 de las Malvinas en la central mayorista donde se comercializan frutas y verduras ya se empieza a sentir el incremento en el precio de productos como la guayaba. Los productos que traemos del Valle del Cauca no tenemos abastecimiento de nada, hay productos que no hay en el momento. Hemos visto como nuestros comerciantes han tenido que regalar su mercancía porque se ha quedado en medio de estas protestas, en medio de estos paros y obviamente si la regalan entonces aquí no la venden y si no la venden no tienen con qué pagar sus empleados y adicional a eso pues también se afecta al campesino porque no van a tener como pagar toda esa mercancía al campesino colombiano. Hay productos que presentan incrementos de hasta un 100%. El plátano está manejando un precio de mil pesos y hasta tres mil pesos. Plátano viejo, plátano malo, plátano que llegue. Es triste saber que el colombiano tiene que pagar por un kilo de limón más de seis mil pesos en ese momento cuando en el campo se puede estar perdiendo. Es injusto. La papa seis mil pesos del kilo. En algunas vías se evidencian escenas de los transportadores que regalan o incluso botan la mercancía.